La vida do por Edra aquí, no puedo yo dejarlo, de beberlo no me hartí de tanto amarlo. Cuando está en el barril, él no habla del todo, cuando me hago yo candil, hago baños de lodo. La vida do por Edra aquí, por Edra aquí me muero, de beberlo no me hartí de tanto amarlo. Me siento yo y yo varón, me siento yo primario. Sin tener liras al cajón, me siento millonario. La vida do por Edra aquí, no puedo yo dejarlo, de beberlo no me hartí de tanto amarlo. De beberlo no me hartí de tanto amarlo.